La copa grande La copa grande, ¿quién la copa grande? ¡Toda la vida! ¡Toda la vida! ¡Toda la vida! ¡Estamos aquí en un mundo nuevo! Yo creo que podemos ver El nuevo amanecer De un nuevo día Justo que tú y yo Podemos ser felices Toda la vida En el seco De un rincón cerca del cielo En el seco ¡Den yo pelo!